No tenía ningún ataque de divismo o cosa especial, sino todo lo contrario. Era como muy par, muy cercana. Le gustaba mucho ser dirigida. Era muy fácil estar ahí con ella, tanto fuera de escena como en escena. Toda mi adolescencia nunca le pude hablar ni a una sola chica. ¿Qué tal? Yo soy Pablo. ¿Por qué me guiñas un ojo? No. Yo soy Ramón. Les doy la bienvenida a todo el elenco, a los protagonistas de Porno y Helado. Estuve viendo esos ocho episodios y como que ya me hice muy amiga de Pablo, de Ceci y de Ramón. Los primeros tres o cuatro episodios se va armando la relación de amistad entre sus tres personajes. ¿En la vida real también fue así o ya se conocían? Ellos sí, ellos se conocían. Con Nachita nos conocíamos por Instagram, cuando se hacían los feeds con videos, las colaboraciones. Es más, tengo una conversación, me acuerdo de una conversación en mi casa, en mi balcón, que ahora cada tanto, Nachito es de la Plata, cada tanto se queda ahí. Hablábamos y decíamos, Nachito me decía, che, tenemos que hacer algo, pero no un videíto para Instagram, otra cosa. Algo hay que hacer. Y después, bueno, nos cruzamos acá. En este maravilloso proyecto. Lo que es la vida, ¿no? Lo que es la vida. Con respecto a la pregunta, con Sofía obviamente tenemos esa relación ya hace un par de años y con Martín creo que fue muy fácil generar esa relación en poco tiempo y más en algo tan intenso como un rodaje en otro país. Sí, la verdad que nos llevamos bien inmediatamente, fue muy fácil. Ahora viene lo mejor. Yo no los vi todos, todos, pero me vi así varios de un tirón porque sí, es como esa cosa adictiva que tiene la serie y que también tienen las series cortas, ¿no? Me parece que eso está bueno, terminás uno y te podés poner el otro y el otro y de repente te diste cuatro en dos horas. Yo los vi hace muy poco, también me los vi en un tirón una noche, me los vi todos y me reí mucho. Yo también entré en el capítulo 4, entonces había cosas que no había visto y me reí, pero risa, o sea, risa tentado. Así que me parece espectacular. Siento que la gente se va a divertir muchísimo, la verdad. ¿Sos músico ahora? No, voy a decir que soy músico. Está vacío. Y Martín, vos justamente hablás de que sos el director y me pasa que son ocho episodios que estoy hablando con amigos también, que ya pudieron verlo, que son muy adictivos y quiero que me cuentes para vos cuál es la fórmula de una serie adictiva o hacer que un episodio te dé ganas de seguir con el otro y seguir con el otro. Ay, me encantó eso. No lo sé. Qué bueno que me estás diciendo que son adictivos, era lo que buscábamos. La verdad es que no sé qué fórmulas hay. Nosotros lo que quisimos hacer fue hacer una serie honesta con todos los delirios que nos gustan, tiene todo tipo de humor, no es que tiene un tono tan específico, sino que puede pasar cualquier cosa todo el tiempo y hay chistes para todos, chistes más simples, chistes más complejos, chistes más tontos. Y a mí lo que más me importa en general es generar universos cerrados con sus propias leyes y sus personajes, que haya personajes secundarios tan interesantes como los principales, como que se arma un mundo más complejo. Entonces creo que lo que pasa un poco en la serie es que una vez que entras en ese universo ya no importa tanto la anécdota, sino querés ver cómo van a reaccionar los personajes, cómo se van a desenvolver en cada capítulo. En el colegio todos nos reíamos de Nacho y ahora que es músico de repente es canchero. Es de otro planeta este pibe. Arranco con Eliseo para hablar un poco de Nacho, que es un rockstar, que es un seductor, que es un tipo que las chicas mueren por él y también es el antagonista de Pablo, porque él como que le tiene envidia y quiere ser también ese rockstar, que también hay un lindo juego de palabras de que le copia ese momento que se puede ver en el trailer de qué tipo de música hace tu banda. ¿Qué música tocan? No sé qué decir. Sí, total, me pasa lo mismo. ¿Vos cómo lo sentiste esa relación de Nacho con Pablo? Sí, es tal cual lo que decís. Creo que un poco el personaje de Pablo busca imitar a este referente que él tiene, que en realidad es como un referente medio por accidente. Es como que salen por primera vez a la noche con Ramón y se encuentra este amigo de la secundaria y es como qué pasó con este pibe que ahora es canchero, vamos a seguirlo, digamos. Pero sí, es tal cual, es eso, es como tomarlo como referente y querer imitar un poco su vida y convertirse así como en un rockstar o en lo que él cree que es. Y después lo tenemos a Segundo o a Second, que es una, me encantan los looks que tenés, eso te lo tengo que decir, hay unas camisas, hay unos peinados, hay unas cosas espectaculares que me encanta como está pensado tu personaje, Santi. Pero también tenés una relación muy de compinche con el personaje de Sophie Morandi, me parece que hay un lindo ida y vuelta hasta cuando se conocen en esa fiesta con Ceci, ¿no? Sí, 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 yo creo que Segundo, bueno, es muy excéntrico, tiene también como su locura, ¿no? Y me parece que igual él está obsesionado con su carrera y con llegar como muy alto dentro de la política, de ser la mano derecha de Vieira y dentro de eso también es como que se obsesiona mucho también con esta banda y para que, bueno, para que toquen y eso después lo van a ver, no quiero spoilear nada, pero sí, tiene como un grado de locura importante también el personaje de Segundo que van a ver, que van a pasar también cositas más tirando al final. Conseguí su primera fecha. ¿Cómo? ¿Eh? Bienvenidos al mundo de la música. Nosotros no somos músicos, o sea... Pero ¿quién es músico hoy en día? Ojo, no está mal lo que dices. Vamos a tener una banda y vamos a ser famosos. Yo no quiero ser famoso. Sí, ¿qué querés? Otra de las cosas que me gustó mucho, que los tres protagonistas tienen mucho que ver, es el bar de los taxistas. Soy una consumidora nata de sitcom y pienso en Friends con el Central Park, How I Met Your Mother, digo, todos tienen su cafetería de referencia, su bar de referencia y siento que Porno Aguilado tiene este bar de los taxistas como referencia donde pasan un montón de cosas, ¿o no? Sí, absolutamente. Yo soy de ir mucho a bares. Es algo que a mí me gusta mucho y me sirve mucho a veces incluso ir a escribir a bares y sobre todo bares de viejes. Tengo mis favoritos en Buenos Aires, mi favorito de hecho es el Varela Varelita. Decime el top 3, decime el top 3 de los recomendados. Varela Varelita es el que le baja la pauta. Es el que me banca, sí, que me viene bastante hace años las escrituras, porque siempre estoy ahí. No sé, después había otro que iba en otra época que se llama La Orquídea, que estaba en Almagro, en la época que vivía por ahí. Después iba uno que se llama Bar San Miguel, que es otro estilo, pero que también era un lugar en el que pasé muchísimas tardes, que me decían que era mi despacho, porque la gente que se iba a reunir conmigo venía al Bar San Miguel. No sé, ahora voy mucho a Oli, que es un bar nuevo, pero es un bar moderno, no es un bar de viejes. Así que no, no sé, es como una... Esa es perontofobia. No sé, es algo que a mí me gusta mucho, la idea del bar, y me parecía gracioso que estos personajes, que son tan como estos parias, encuentren como su central perk sea un bar de taxistas totalmente venido a menos y hasta incluso medio peligroso. Eso me parecía como algo divertido para armar este universo. Sí, a mí me parece que es un lugar de pertenencia y de encuentro, como que cada uno encuentra en ese lugar un espacio donde estar y donde encontrarse con otros. A mí me parece que funciona bárbaro ese lugar, porque aparte tiene la posibilidad de ser multifacético, hasta por momentos hay gente viviendo dentro del bar, y tiene lugares secretos y qué sé yo, es como... Y va mutando aparte. O sea, como que el lugar se va transformando en mil cosas dentro de la temporada, como que se va adaptando a todo lo que va pasando con la trama. No sé si es buscado, pero queda como una especie de parodia a esas sitcoms, que por ahí no es fácil parodiar algo que ya es gracioso, pero queda como una especie de parodia de... Ellos tienen su lugar ahí, que es un lugar... Que es muy rancio. Muy nada que ver a ellos tres y que funciona perfecto y que se dan muchas cosas ahí. Porque además va mutando, que pasa de un bar a una cafetería a vivir gente, a tener un pasadizo secreto, ¿o no? Es que a mí lo que me gusta de la serie es un poco eso. Es como un mundo en el cual todo está permitido. Entonces eso me parece maravilloso y es algo que no sueles encontrar mucho. Yo recién como que estoy... Si bien me encanta, siempre me gustó ver comedia. En cuanto a humor absurdo y todo este estilo de humor, que por ejemplo Nacho es fanático, me estoy metiendo recién ahora y me fascina. Y siento que no hay algo... cosas argentinas tan así. Obviamente Martín suele tener ese humor cuando escribe y me encanta. Pero que esté ahora en una plataforma como Amazon Prime Video, es como... está buenísimo porque siento que un montón de gente lo va a consumir como algo bueno y es nuevo. Entonces está muy piola. Para mí se van a reír mucho. La risa justamente para mí es lo que caracteriza a la serie. Ese humor como distinto. Que tiene Martín, por supuesto, en la cabeza de Martín. Que es un humor muy particular que siento que va a gustar muchísimo. Vamos a buscar tutoriales y vamos a aprender a tocar. ¿Cómo hacían los músicos para componer? Yo no estoy teniendo alucinaciones. Yo tampoco. Hay dos escenas que me gustaron mucho. Una es el momento en que empiezan a hacer el casting para buscar más integrantes de la banda. Y después la fiesta de 15. La filmación del videoclip me parece espectacular. Martín, todo, tu idea, toda la creación. Los vestuarios, el maquillaje. Me parece que hay un trabajo de vestuario muy lindo. Sofí, tenés unos lucasos impresionantes en toda la serie. Hermosa. Vanessa Krongol, vestuarista, muy copadas. Arte, color, todo se ve re lindo. La estética de la serie era algo que me preocupaba mucho y también tener la oportunidad de hacer algo en Amazon Prime Video era algo que no había que dejar pasar. Y entonces le dedicamos muchísima energía al look de la serie, al arte, al vestuario, al maquillaje. Bueno, a mí es algo que me importa mucho. Al venir de la actuación, cuando me volqué a la dirección, lo que me preocupó mucho más por la imagen que incluso por la dirección de actores, porque vengo de la actuación. Ramón. Ramón. Quiero hablar con Nacho, me parece que es con quien tiene más escenas, pero también con todo el equipo, de cómo fue esa llegada de la gran diva de la televisión, de Susana Jiménez, cómo fue el primer día de rodaje que llega, cómo la conocieron. Yo me acuerdo ese video de Susana en Instagram. Sí, voy a participar de Forma de Helado, una serie de un chico que se llama Martín Pirozán, y ahí, claro, revolución total. Quiero saber para ustedes qué significó y cómo fue la llegada de Susana Jiménez ahí. Yo en lo personal, el primer contacto que tuve con ella fue un ensayo en Uruguay. Yo no estaba tan nervioso por conocerla, pero sí me pasaba algo que es que el entorno me iba diciendo como, mañana ensayás con Susana, mañana vas a estar con Susana. Y me fui poniendo nervioso. Hasta el momento en que la conocí y charlé con ella dos palabras y ya me sentí cómodo. Es una persona que te hace sentir cómodo muy rápido. La verdad, una tipaza que fue muy fácil ensayar escenas. Por ahí en los recesos me decían, Nachito, vení, vamos a ensayar esta escena. Y yo era como, no puedo creer que Susana me está llamando. Como un par para ensayar una escena y mi mamá llamaba todos los días, mandaba cartas todos los días al programa. Y tenerla ahí actuando y compartir escenas fue algo que, que si bien al principio esto que te digo, que el entorno por ahí me manijeaba y me decía como, ojo, vení, viene Susana, viene Susana. Ni bien la conocí, ni bien empezamos a grabar. Fue como muy fácil y tuve una relación muy, muy, muy divertida con ella. Sí, es gracioso que sea la diva argentina y es lo menos diva que hay, ¿no? Porque no tenía ningún ataque de divismo o cosa especial, sino todo lo contrario. Era como muy par, muy cercana. Le gustaba mucho ser dirigida. Era muy fácil estar ahí con ella, tanto fuera de escena como en escena. Como que generaba una situación muy piola, muy relajada. Yo grabé, sí, bastante me tocó con Susana. De hecho estuvimos grabando ahí en la casa de Vieira. Y qué decirte, entra Susana y es una diva. La primera vez que yo grabé con ella fue en una fiesta que se hizo. Y sí, tiene esa energía de diva espectacular que, aparte divina ella, me pareció divina, muy humilde, divertida. Estuvo bueno grabar con su amiga. Con la suga. Hace la mirta. Me encanta. Y ella estuvo siempre muy abierta. ¿Cómo fue la negociación o el llamado de Susana Jiménez y contarle este personaje de Roxana con estos gustos tan particulares, ¿no? Con estas adicciones de cosas tan particulares. Sí, los fetiches. Este fetiche extremo. Claro. Bueno, eso me llamó la atención, que es un personaje resubido de tono y ella en ningún momento tuvo ningún problema con ninguno de todos esos chistes. No, de hecho redobló la puesta. No, no. Redobló la puesta siempre. Sí, lo daba todo. Si era por ella, se iba más a la mierda. El approach a Susana no fue escrito para Susana. Yo nunca me imaginé que Susana iba a estar en la serie. Pero fue una idea de Amazon Prime Video que se le ocurrió convocarla y le ofreció distintos personajes de la serie y Susana leyó los guiones y eligió ella ese personaje porque es lo opuesto a lo que la hemos visto hacer. Como que ella siempre hizo personajes más naif, más bebotas. Otro tipo de comedia y acá eligió al personaje de una mujer como poderosa, seria, maquiavélica, manipuladora, que es totalmente lo opuesto a la imagen que uno tiene de Susana y a ella le gustaba la idea de participar y que fuera un desafío para ella. En una palabra, en una frase, ¿con qué se va a encontrar la gente cuando le dé play al primer episodio y al resto de la temporada? Delirio. Sí, desopilante, diría yo. Siempre que haces algo así, todo termina mal. ¡Corre! ¡Corre, boludo! Ya tenemos que terminar. Me quedaría todo el día hablando. Sé que tienen un montón de entrevistas más por hacer, así que mil gracias. Gracias. Porno... Helado.